Habitantes del corregimiento de Panamá de Arauca protestaron contra las empresas petroleras por el incumplimiento adquirido. Uno de los puntos acordados es la mano de obra de las veredas aledañas y no han cumplido. Las comunidades de varias veredas aledañas de Panamá de Arauca en Arauquita protestan contra las empresas petroleras por los incumplimientos de los compromisos adquiridos con las comunidades. Se trata del incumplimiento de algunas empresas como Tuscany, Sumon y Yes, entre otras. Entonces pues ya tuvimos varias reuniones con ellos, hicieron caso omiso, no nos han cumplido. Tenemos más o menos entre 5 y 6 reuniones con ellos seguidas y siempre nos ponen plazo. Para ahondar un poquito más en este caso de Tuscany, Tuscany es una empresa perforadora ya, un taladro. Entonces llegó reemplazando a HP, el anterior taladro que había. Entonces nosotros, en la socialización que hicimos con ellos, pues le pedimos lo mismo que estábamos trabajando con HP. Ellos de momento no nos dijeron no, sino en la socialización se acordó que todo lo que teníamos acordado, o con HP, ellos no lo iban a cumplir. Entonces nos pidieron 18 obreros de patio, se lo enviamos. 4 recoge muestras, se lo enviamos. 4 cuñeros en entrenamiento, se los enviamos. Le mandamos 8 hojas de vida de cuñeros y pasaron 7, ya, que ya están trabajando, ya. Y más un perforador. Pero estas personas entran a trabajar, lo que llámense cuñeros y el perforador. Según el líder comunal, Arcesio Carreño, el personal que fue solicitado por la empresa petrolera fue enviado, pero no fue contratado. Últimamente, las muchachas que iban como recoge muestras, ya ellos dicen que no. Después se había recordado eso. Incluso dos ahí con exámenes ya. Nos incumplieron también en que ellos necesitaban un campamentero, ya no lo quieren meter porque pidieron perfiles altísimos. También un soldador, tampoco. Un aceitero, tampoco. Y, además, personas técnico-mecánicos, ya ingenieros técnico-mecánicos, entonces hicieron caso, me hizo eso. Y ellos, entonces, prácticamente nos obligaron a las comunidades para que hiciéramos este plantón. Porque es que la compañía, señor periodista, acá se acostumbraron que si no es por vía de hecho, no nos cumplen nada. Las comunidades protestan desde el día jueves de la semana pasada en la entrada de uno de los pozos petroleros en Panamá de Arauca. Nosotros estamos aquí desde las cuatro de la mañana del día jueves, de esta semana que está pasando. Entonces, la compañía llamó, el departamento de comunidades llamó para ver cuándo nos podíamos sentar. Las puertas estaban abiertas para sentarnos el mismo día, pero debido a que ellos, pues no, mientras que se ponían de acuerdo, entonces pidieron tregua hasta el día martes. Entonces, nos hicieron esta propuesta, que levantáramos y el día martes nos sentáramos. Conociendo las compañías, como son de incumplidas, nosotros no las aceptamos. Entonces, estamos aquí en el sitio hasta que nos sentemos a dialogar. Pero no vamos a levantar esta protesta hasta que no nos cumplan todos los puntos. La comunidad de Panamá de Arauca continuará protestando hasta que las empresas petroleras se sienten en la mesa de diálogos y le den una pronta solución.